Ahí vamos, chicos. El coro es así, ¿eh? Es muy sencillo, es... ¿Cómo es? Ahí, contamos, vamos. Ahí, ¿cómo es? Contamos a los chicos. Tienen que cantarnos esto, ¿no? Venimos. Ahí vamos a volar, vamos a volar. Vamos a volar. ¿Qué ves? Oh, playboy. Es eso. Oh, playboy. Ahí, por ahí. Oh, playboy. Bien. Ahí. Oh, playboy. Oh, playboy. Atrapado y sin salida, es encontrar una guarida para tu amor, para tu corazón. Una guerra de expresiones. Una guerra de pasión. A mi alrededor. A mi alrededor. A mi alrededor. Uuuh. A mi alrededor. Meiccé. A mi alrededor. Esta situación, vamos a asociarlo y después volverán a llamar, como dicen... ¡Llevaro! 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 Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. 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 Me voy. Me voy, me voy. Me voy. Me voy, me voy. Me voy.